Señores, vamos de inmediato a conocer cuáles han sido, a hacer una pequeña evaluación de qué ha pasado o qué sucedió durante todo el fin de semana con la tormenta Érica. Vamos a ver cómo le fue a los organismos de la defensa civil en ese sentido. Tenemos en la línea telefónica al mayor general Rafael Emilio de Luna Pichirilo, quien es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia y director de la defensa civil. Muy buenos días. Se habían dado unas cifras de cuáles habían sido las personas desplazadas, pero quisiera que nos confirmara. Gracias por estar aquí. Sí, buenos días. Elisa, Hugo, Franklin y a los amigos televidentes. Buen día, general. Y gracias también por siempre estar en contacto con nosotros y aceptar todos estos contactos, general. Siempre a la orden. Usted como profesional en el área de la agricultura, como ingeniero agrónomo, ¿qué evaluación saca sobre la cantidad de agua que cayó en la República Dominicana? ¿Beneficia o perjudica a la agricultura lo que ha sucedido con Érica? Bueno, el agua beneficia. Quizás no cayó la necesaria para llenar los embalses de las presas. Lo que perjudica son los vientos. Esa evaluación la está haciendo el Ministerio de Agricultura y la dará prontamente a la luz pública los posibles daños que hubieron. Nosotros entendemos que puede seguir lloviendo en el país. Lo que sucede es que esta lluvia no elimina la época de sequía. Continuamos en época de sequía, aunque haya precipitado por la tormenta aérica. Realmente tenemos prácticamente tres años de sequía. En estos tres años no ha caído la precipitación que normalmente debe de caer, según los antecedentes históricos. El suelo está muy deprimido. Cayeron valores importantes de precipitación, pero la tormenta, al derivarse hacia el sur, no precipitó todos los valores que se tenían estimados, que pudieran ser hasta 300 milímetros. De 50, 200 y algo más de 200 milímetros, que es mucha agua. Por ejemplo, en la zona sur, si hubiera caído toda esa agua, hubiera sido el equivalente a la precipitación que cae en seis meses. Pero no recibimos tanta agua como la que se esperaba. Sí, algunas provincias sufrieron más que otras, por ejemplo, Asua. Asua precipitó mucho la lluvia también en el este. Pero entendíamos que Pedernal iba a ser una de las más afectadas, pero siguió derivando hacia el sur y solamente recibieron prácticamente una hora de agua. Pero el balance fue positivo por la gran coordinación que se hizo y la entrega de todas las instituciones que se volcaron para mitigar los efectos de la tormenta aérica. Señor presidente, sí. Lo que quería saber es cuántas personas habían sido desplazadas y si todavía están en lugares de albergue. No, no. Bueno, evacuaciones preventivas. Se hicieron más de 10 mil. Pero muchos de ellos fueron a casa de amigos y familiares y alrededor de 600 en algún momento la tuvimos en albergues oficiales. Pero se coordinó lo que era la asistencia con el plan social, los comedores económicos, salud pública. Y ya retornaron a sus hogares. Hay alrededor de 11 familias que sufrieron daño en sus viviendas, pero ya el superior gobierno dispuso a través de las gobernaciones la reconstrucción de las mismas. Están, volverán oportunamente a sus casas. O sea, se puede decir que el 99.9% de las personas ya el sábado, en la tarde, domingo, todos estaban en sus casas. Esas 11 familias, ¿están en algún albergue, algún colegio, algo, o todas las instituciones educativas fueron ya entregadas al Ministerio de Educación? Lo digo a propósito de las clases. Las escuelas fueron afectadas con la ocupación por las evacuaciones preventivas. Las escuelas están todas disponibles, centros comunales, iglesias y las cartas de amigos y familiares. Fue el grueso de los lugares donde se albergaron las personas de manera preventiva. Nosotros comenzamos esa labor bien temprano, desde el jueves, que desde el jueves ya había provincias en alerta roja, y la alerta roja el protocolo manda las evacuaciones preventivas. Bueno, desde la alerta amarilla ya estamos haciendo las evacuaciones preventivas, y con más ímpetu con la alerta roja, porque ya es el impacto del fenómeno. Ahí quiero preguntarle, General, y solamente para poder tomar esto como modelo en otros fenómenos que se pueden dar. Parece que la zona se está activando, otros huracanes se están formando, otros fenómenos se están dando. Entonces, ¿qué tan importante fue en este proceso la colaboración de la gente con las autoridades, que gracias a Dios eso trajo que no se perdiera ninguna vida? Bueno, excelente pregunta. Se hizo un ejercicio muy eficiente entre los organismos no gubernamentales, los gubernamentales y las comunidades. Las comunidades, se puede decir que un 95% atendieron el llamado de evacuación. Siempre hay personas que se resisten, pero se coordinaba la seguridad con los organismos de protección locales. Pero fue realmente masiva la disposición de las personas con la cooperación hacia los organismos de protección civil. Y los organismos de protección civil estuvieron volcados en las orientaciones. Nosotros en la defensa civil, que somos un ente operativo, tomamos acciones preventivas, quizás más de la cuenta, más de las que teníamos que tomar, pero nunca entendemos que una acción preventiva está de más. Y realmente el resultado fue positivo. General, parecería que la coordinación interinstitucional deberá ser reforzada, principalmente con los desaprensivos que se colocan en la orilla del malecón de la avenida George Washington e intentan desafiar la bravura del mar tomando fotos o haciendo retos imprudentes contra la vida. ¿Qué medidas se va a tomar en especial en lo adelante para evitar que eso siga sucediendo? Porque se ha constituido casi un deporte migratorio en el que los barrios bajan a cerfear o bajan a ponerse en la orilla de los arrecifes o a ponerse en el malecón a ver si una piedra lo golpea. ¿Qué se va a hacer? Bueno, lo que hicimos y lo que debemos seguir haciendo, nosotros inmediatamente pasaba eso, le avisábamos a la Policía Nacional y la Policía procedía. Inclusive hay un caso muy particular en el malecón de Barabona, también donde hubo un gran grupo de personas en el malecón y llamamos a la policía y fueron retirados del lugar. Igualmente se hizo aquí en este malecón. Siempre hay personas imprudentes, hay personas que realmente no miden cualquier situación adversa y por eso los organismos de protección civil estamos atentos a eso. ¿Qué debemos hacer? Seguir atentos a eso porque eso va a pasar siempre. Las personas imprudentes las vamos a encontrar siempre. ¿Qué nos toca a nosotros como organismos de protección civil? Seguir orientando a la población porque es la responsabilidad nuestra. Seguir orientando, tratar de dar asistencia puntual, asistencia eficiente, asistencia a tiempo y eso es lo que debemos hacer. Es un trabajo de todos, no solamente los organismos de protección civil, de la comunidad. Y a la comunidad hay que felicitarla. La comunidad realmente tuvo un civismo ejemplar en este evento de la tormenta aérica. Y el señor presidente de la República lo primero que hizo fue convocar el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta y fue enfático en instruir a todos los ministros y directores que de una forma u otra tienen que dar asistencia en este tipo de eventos y fue realmente muy fluido todo y una coordinación muy eficaz. Ya para finalizar, Mayor General, me gustaría saber ¿cuáles fueron las zonas más afectadas y a dónde pertenecen? ¿A qué región pertenecen estas familias que todavía están a la intemperie? Bueno, hay familias de Azo, hay familias del Este, de San Pedro, hay familias del Tejo. O sea, son dos o tres familias de las provincias más afectadas. ¿Cuáles fueron las más afectadas? Bueno, en el Ceibo precipitó mucho, en San Pedro, en todo lo que fue el litoral costero, en Baní, en Asua, en Barahona y en algunas zonas de Pedernales, entre Oviedo y Enriquillo. Pero precipitaciones tenues prácticamente en el país completo, pero fue todo manejable. Una última pregunta, generalmente se vincula, y hay razón por la experiencia y la pluviometría, de que el lago que cae en Monteplata y la zona aledaña, esas cabeceras de los ríos, es la que afecta a la barquita. ¿La barquita está fuera de riesgo en estos momentos? No, no, la barquita está en riesgo siempre, y por eso el señor presidente ha dispuesto el traslado a un lugar más seguro y menos vulnerable, porque esta es la gran cuenca hidrográfica de lo que es el río Osama, y Elisabela tiene una cuenca rica también, desde Villa Altagracia. O sea, que toda esa zona de Monteplata, cercana de Vallaguana, es parte de la cuenca desde el Osama. Cuando precipita en Monteplata, cuando precipita en Vallaguana, de alguna forma u otra, precipita en Yamazá, cuando precipita en Yamazá, que ahí nace el Osama, tenemos valores importantes que aumentan el caudal. O sea, ellos están en situación vulnerable, y hay que continuar con los planes de reubicación de todas esas personas que están en el río Osama, porque realmente no se incluyó la gestión de riesgos en desarrollo, y están viviendo en una zona altamente vulnerable. Sí, pero yo me refiero, Erika, ¿trae consecuencias a la barquita en estos meses, en estos días, con respecto a la lluvia de estos días recientes? No, 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 porque ya si usted observa, la atmósfera está despejada. Lo que estamos dándole seguimiento a los fenómenos que se puedan formar, hay uno que se está formando, Fred, y estamos evaluándolo porque viene en una latitud que de alguna forma nos puede afectar. Pero ustedes saben que esos fenómenos atmosféricos no tienen un movimiento, una trayectoria consistente, por lo tanto nosotros estamos día a día observándolo a través de la NOA, a través de la página Servir de Catalá. O sea, estamos siempre monitoreando para establecer los planes de contingencias a tiempo. Muchas gracias, General. Gracias, General. Mayor General. Mayor General. De la orden. De la orden. Gracias por siempre estar en contacto con nosotros.